¡Gracias! Soy mucho y no tengo hambre. Mamá, ¿me peinarías con dos trenzas? Hazlo tú misma. Bueno, tú me las harás mañana. La niña tiene moretones en todo el cuerpo. Lo único que haces es darme problemas todo el tiempo. Jugábamos a las escondidas. Sé que está viviendo con su novio. Dígame, ¿cómo trata él a Melek? ¡No es asunto tuyo, mujer! Escucha, prepárame un té y algo para comer y que sea rápido. Me imagino que la suya es hermosa. Bueno, no la veo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque... a mi madre la odio. Investigue un poco sobre ti. Discúlpame. ¿Sobre mí? Así que puedes quedarte aquí. En la mañana hace mucho frío, así que te traeré algo para que te abrigues. Pero mi madre se preocupará por mí. ¡Asquenosa, asquenosa, asquenosa! ¿Pero por qué nadie puede ayudar a esta niña? ¿Alguien tiene que morir para que se haga algo? ¿Qué estás mirando? Ven. ¡Límpialo ahora! ¿Qué estabas haciendo en el jardín de la mezquita sola? Le digo que el padre no es más que su padrastro. La niña está siendo abusada. Y a la madre ni siquiera le importa. No merece tener una hija. Si pudiera, yo la secuestraría. Voy a secuestrarte. Desde ahora, yo seré tu madre y tú serás mi hija. Mamá. Mamita. Mamita. Mamita lista. Mamita lista. Gracias por ver el video.